La provincia de Ourense ha registrado 23 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, para llegar a un total de 266 en las tres zonas sanitarias, Ourense, Barco de Valdehorras y Berín. Ahora mismo son 13 pacientes ingresados en centros hospitalarios, 10 de ellos en planta y 3 en la UCI. Todos salvo unos se encuentran en el Chuo, el otro paciente se encuentra en planta y está en el hospital de Berín. Los otros 253 casos están en su domicilio bajo seguimiento. El total de casos registrados en la provincia asciende a 2.343, con 1.943 curados y 134 fallecidos. Hasta el momento se han practicado un total de 41.695 PCR.